Buenos días, amada familia. Qué gusto volvernos a ver y saber que Dios está derramando su inagotable amor sobre cada uno de nosotros. CDF Niños Online está listo. Hoy hemos preparado una hermosa aventura para los pequeños de la casa. Así que es tiempo de ir a ver a cada uno de ellos para comenzar esta aventura. CDF ¡Hey chicos! Ha llegado el momento de la diversión, la creatividad y la palabra de Dios. Así que ¿cuántos están listos para que nuestra ruleta empiece a girar? ¡Yo! ¡Muy bien! Esta vez vamos a hacerlo con un salto bien alto. A la cuenta de tres, quiero que saltes fuertemente, ¿ok? ¡Vamos! ¡Una, dos, tres, salta! ¡Ja, ja, ja! Títeres Hola niños y niñas, soy Estefi. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre Daniel y sus amigos. Hablaremos sobre idolatría. La idolatría es adorar y poner en primer lugar de tu vida algo que no sea Dios y que robe tu tiempo con Él. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que tiene tu afecto, tu atención y tu alabanza. Es más que Dios. No solo es una imagen de oro o una estatua. Puede ser también tu celular o una tableta, una serie, un youtuber o tu influencer favorito. Puede ser tu mascota, un videojuego, el deporte, el dinero o cualquier cosa que no sea Dios. Los ídolos, como este peluche, tienen ojos, pero no ven. Tiene oídos y no escucha. Y si le hablo, tampoco me responde. Los ídolos son todo lo opuesto a Dios. Él mira lo que hacemos, escucha cuando le hablamos y responde cuando conversamos con Él. Así que, acompáñame a ver la historia de este grupo de jóvenes valientes que decidieron obedecer a Dios. El rey Nebucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y fue puesta en el valle de Durá, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey ordenó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Entonces, un vocero proclamó, el rey Nebucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó a hacer. Quien no se incline para adorar a la estatua, será arrojado de inmediato a un horno de fuego. Y así fue. En cuanto la gente escuchó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero unos jóvenes judíos no obedecieron la orden. Entonces, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Y le dijeron, Hay unos judíos que no lo respetan, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto, a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Al oír esto, el rey Nebucodonosor se enfureció y ordenó que le llevaran a estos tres judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó, He sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es esto cierto? Les daré una oportunidad más. Si al escuchar la música, se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno de fuego. ¿Y qué dios podría rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. El dios al que servimos es poderoso y es capaz de salvarnos. Él nos rescatará del poder de su majestad. Pero aunque no lo hiciera, vamos a dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dios toma muy en serio la idolatría y nosotros debemos hacer lo mismo. Saca de tu corazón cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Pídele perdón a Dios para que vuelva a ocupar el primer lugar en tu vida. Sé valiente y obedece como lo hizo Daniel con sus amigos. Actividad Todos los ídolos te llevan por camino sin salida. Solo hay uno que tiene la salida y nos lleva a Dios. Para la actividad, descarga la hoja de trabajo en el link de la descripción y encontremos juntos la salida de este laberinto. Gracias, Steffi. Eso estuvo increíble. Y fue la segunda parte de nuestra serie Super Amigos. Estos tres jóvenes, Sadá, Mesaya y Abednego, tomaron una decisión muy importante en su corazón de no postrarse ante otros dioses y de no tener dioses ajenos, sino que solo confiar en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Cristo Salvador. Ellos, en su corazón, le dieron el primer lugar a Dios. Y esto es muy importante, que en tu vida Dios sea lo primero. No permitas que otras personas ocupen el lugar de Dios. No permitas que redes sociales, influencers, youtubers, ocupen el lugar que Dios se merece. Si así ha sido, es un buen tiempo para pedirle perdón a Dios y dejarle que Él ocupe ese primer lugar en tu corazón. Ahora sí, vamos con el búho sabio para que nos comparta el versículo de esta semana. Buenos días, búho sabio. Versículo de la semana. Buenos días, Pastor Santi. Hola, niños. Bienvenidos. Estoy listo con el versículo de esta semana. Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. El Señor debe ser lo primero en tu corazón para que disfrutes de su protección y gran amor. Una vez más. Éxodo 23. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Chao, niños. Ahora sí, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, una vez más. Amado Padre Celestial, hoy queremos pedirte perdón primero si hemos permitido que alguien o algo ocupe el lugar primero en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que personas sean los que estén en el lugar que tú te mereces. Hoy reconocemos que sólo hay un Rey en nuestras vidas y eres tú, Señor. Por eso hoy queremos darte el trono de nuestros corazones. Señor, queremos que tú seas lo primero y lo más importante para nuestras vidas. Hoy decidimos, Señor, hacer este compromiso de que cada día, Señor, apenas nos levantemos, digamos, tú eres lo primero en nosotros y nuestro amor, nuestras fuerzas te pertenecen, Señor. Gracias, Padre, por perdonarnos esta vez, Señor, y darnos la oportunidad de hacerte en nosotros nuestro Rey y nuestro Señor. Señor, te entregamos el resto de este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué increíble aventura acabamos de tener! Recuerda darle el primer lugar a quien se merece, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por acompañarnos en este día. Nos vemos la próxima semana para ver el capítulo final de nuestra serie Super Amigos. Y no te olvides visitar nuestro canal y darle like a nuestro video y compartirlo con todos tus amigos. Chao, niños. Que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Gracias!